Vamos a seguir combatiendo la ilegalidad más allá de la vigencia legal del uso turístico de pisos de residencia habitual. Y en las próximas semanas, ya estamos trabajando en ello, explicaremos cómo vamos a adaptar al nuevo escenario que va a venir ya. O sea, que nadie cree que como no va a haber legalmente la posibilidad de tener actividad turística en una vivienda, van a desaparecer los servicios de inspección. Todo lo contrario, los vamos a reforzar. Los vamos a reforzar. Porque es obvio que existe el riesgo de que el mercado ilegal aflore o quiera dar respuesta a una demanda sobre la cual ha desaparecido la oferta legal. Los vamos a reforzar. Y la evolución y la experiencia acumulada que tiene esta ciudad y nuestros servicios de inspección nos hacen ser optimistas. Pensad que cuando se empezaron a hacer las inspecciones había en torno de unos 6.000 pisos con actividad turística ilegal. Hoy en día estamos desactivando anuncios en torno a 300 y 400 semanales. Porque se están haciendo sobre, mensuales, perdón, 300 o 400 mensuales porque se están haciendo sobre pisos que no tienen licencia. Es decir, la actividad inspectora y sancionadora está plenamente en marcha. Y quiero trasladar a la opinión pública y trasladar también a las personas que viven en las comunidades de vecinos que tienen este problema que vamos a seguir en ello. Y que aunque, insisto, desaparezca la figura legal en la ciudad de Barcelona del piso turístico, vamos a continuar persiguiendo el uso ilegal turístico en vivienda habitual en esta ciudad. Gracias.